que tal amigos como se encuentran sean una vez más bienvenidos a este su canal el libro dorado el episodio pasado estuvimos hablando acerca de símbolos signos y las alegorías la verdad de una manera muy superficial ya que este tema es demasiado extenso y me gustaría hacer un adendum para dejar un poco más claro acerca de este tema y como les mencionaba antes los seres humanos vivimos en un entorno de símbolos es extremadamente importante comprender algo sobre el proceso de creación de estos porque los símbolos son la materia prima del pensamiento humano de la comunicación superficialmente pensamos que las palabras son la única forma de comunicación ya que vivimos en una atmósfera altamente verbal sin embargo hay una cantidad mucho mayor de comunicación que no es verbal todo el tiempo lo hacemos mediante el uso de símbolos y no de las palabras y para mencionarles que realizaré una serie de minivideos que ayudarán a reforzar estos episodios en los cuales contarán con ejemplos de la cultura popular y bien amigos sin más dilación comencemos hablemos un poco entre la relación que existe entre el hombre y los símbolos y dónde se originó ésta para iniciar utilizamos como base algo que john maris ragón en su curso filosófico de las iniciaciones antiguas y modernas menciona acerca de los poderes del hombre que estos son la memoria la voluntad y la imaginación pero siendo esta última la más importante ya que a través de ésta se llevan a cabo todos los procesos de abstracción ya que me refiero con esto de la abstracción esta es una capa subjetiva que se le agrega a una capa objetiva de realidad en la cual todos vivimos un ejemplo simple y claro sería por ejemplo la política los países la economía el dinero que en realidad no es algo que exista en una realidad objetiva sino que solamente existe en una realidad subjetiva para el hombre pero vamos al inicio como se muestra en las cuevas de altamira el complejo sistema de símbolos que se manejaban en la antigüedad lo que nos muestra que desde el inicio el hombre tuvo ese poder de imaginación Yuval Harari en su libro Homo Deus menciona que en la prehistoria la supervivencia dependía mucho de lo que era la creatividad la curiosidad y la habilidad pero hoy en día el humano domina el mundo por su capacidad de imaginar sumado a esto se da la revolución cognitiva del lenguaje y se dio una colaboración del hombre a gran escala y esto se ve reflejado en el génesis ya que la palabra se utiliza como creadora ya que en esta se menciona hágase la luz con esta revolución se dio avance a lo que fueron historias construcciones de realidades intersubjetivas ahí es donde residió el poder las religiones el dinero y cualquier estructura subjetiva y aquí ya es una pregunta ¿qué hace al Homo Sapiens la especie más exitosa? esto se debió al lenguaje debido a que con ello se dieron redes de cooperación flexible entre los hombres otro apartado muy importante fue la imaginación ya que con este se pudieron crear fábulas e historias de ficción que bien todos creían y todos obedecían siguiendo las mismas reglas las normas y los valores un ejemplo de esto es que los animales tienen sus propios medios de comunicación pero estos únicamente describen una realidad objetiva por ejemplo nunca vas a poder convencer a un animal de que cambie su alimento por la entrada al cielo ya que sólo los humanos creen en las historias y así es como hemos controlado al mundo pero ¿a qué historias? ¿a qué fábulas me refiero? simple podría ser el derecho, podría ser el poder, podría ser la economía, podría ser el dinero, etc. para dejar esto más claro es lo mismo que la política como representante del estado esto no es más que una invención, no es una realidad en conclusión el humano controla el mundo ya que vivimos una realidad dual y los animales solamente viven una realidad objetiva nosotros vivimos también en esa realidad objetiva pero a diferencia de ellos nosotros podemos crear sobre ella una realidad subjetiva países, naciones, leyes, representantes, gobernantes, etc. y esa falta de reflexión e ignorancia funcional no deja ver que hasta hoy las entidades más poderosas son las imaginarias y lo gracioso es que hoy en día nuestra supervivencia depende de las elecciones de esas realidades subjetivas esas entidades que se han transformado en reales pero solamente existen en nuestra imaginación ¿y qué tiene que ver todo esto con los símbolos? los símbolos son eso, una representación gráfica de la idea una bandera, una cruz, un billete y estos símbolos a través del tiempo han evolucionado pero conservan la misma esencia el mal de hoy en día es eso ignorar que vivimos en una realidad dual y no prestar atención a ello todo el tiempo bombardeados de símbolos, de ideologías pero como he mencionado este mecanismo es muy eficaz ya que existe desde el comienzo y debido a eso todos los símbolos permean en nosotros de manera subconsciente y es eso hoy vivimos en una realidad meramente subjetiva y no nos damos cuenta de ello una vez que entiendes esta realidad subjetiva te das cuenta de que no es parte natural del hombre es cuando nacen esas ideas que se contraponen a la realidad subjetiva como por ejemplo el ecologismo contra el capitalismo y su incesante crecimiento que una vez que conoces de símbolos empiezas a conocer la imaginación y debido a eso te empiezas a dar cuenta de las estructuras que se encuentran a tu alrededor que este siempre fue el objetivo de los símbolos transmitir valores, transmitir ideas, transmitir ideologías claro y sin restar la importancia a lo que es el lenguaje ya que este es el medio mediante el cual nos comunicamos y no le prestamos la suficiente atención ya que el lenguaje son los lentes con los cuales miramos al mundo y vamos esculpiendo lo que es nuestra realidad puesto a que influye en la construcción de nuestras identidades y todo esto ya era bien conocido en la antigüedad en el evangelio de Juan aparece la palabra como importancia del conocimiento ya que menciona él en Juan 1.1 que en principio era el verbo o se hace la palabra razonada y el verbo era con Dios y el verbo era Dios esto tendrá más sentido cuando veamos la construcción del lenguaje cuando se incluyeron los números o el lenguaje divino dentro de los símbolos para dar como resultado al lenguaje aquellos que escuchen el podcast les recomiendo que se den una vuelta por YouTube ya que este cuenta también con apoyo visual y si han llegado hasta el final de este informe les agradezco y les agradecería aún más si por favor me regalan un like o se suscriben o dejan su comentario en el canal muchísimas gracias 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 gracias